Estamos de regreso, para la próxima semana está programada la audiencia de imputación de cargos contra el abogado Diego Cadena por la presunta manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Nos informa Guillermo Gómez. Mabel, el abogado, el expresidente y sus auxiliares identifican el momento de la entrega de las pruebas manipuladas con un nombre y una acción particular, el discurso en las escalinatas del Palacio de Justicia. Fabián Rojas era miembro de la UTL del senador Álvaro Uribe en febrero de 2018. Cuando fue llamado a declarar en la Corte Suprema en la investigación contra su jefe, contó, como lo reveló la revista Semana, que la noche anterior a que el expresidente se hiciera presente en las escalinatas de la Corte Suprema, hubo una reunión en un restaurante de Bogotá para recibir tres testimonios escritos de exparamilitares que declaraban a favor de Uribe. Fui solo, fui con una persona que también trabajaba en la UTL, que se llama Mauricio González, él era la persona que manejaba como el tema de medios en la unidad de trabajo legislativo, y pues ya nos fuimos con María Claudia Daza a un sitio en el parque de la 93, más o menos. La reunión a la que también asistiría la hoy famosa Claudia Daza tenía como objeto que el abogado Diego Cadena les entregara a él y a la Calla Daza, también asesora de Uribe para ese momento, cartas escritas a mano con testimonios que Cadena había conseguido en las cárceles para apoyar la defensa del senador. Vamos a entregar hoy tres nuevas declaraciones. Noticias 1, revisó utilizando las herramientas de nuestro laboratorio de video, las imágenes de ese día, 23 de febrero de 2018, y encontró a Fabián Rojas. Aquí se le ve en la escalinata del Palacio de Justicia, en donde funciona la Corte a la espera de que su jefe bajara de la camioneta. Cuando el exmandatario desciende del vehículo, Fabián Rojas se ubica a su lado. Lo que siguió fueron unas palabras del senador para explicar lo que esperaba. Voy a esperar unos minutos porque el doctor Jaime Granador viene en camino. Uribe se acerca a Rojas, quien le susurra algo a él, y luego a su compañero Mauricio González, el mismo que estuvo, según le contó Rojas a la corte, en la cena con Cadena recogiendo las cartas de los testigos. Rojas mira su celular y Uribe detecta la presencia de Noticias 1. Uribe, 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 Uribe. Ya en la parte alta de las escalinatas, se ve y se oye a Fabián Rojas hacer una llamada. Rojas, en su acostumbrada forma de entregar el mensaje, se vuelve a acercar al oído del senador y le cuenta el resultado de su conversación. Los secretos entre González y Rojas continúan. Uribe se incomoda con la presencia de Noticias 1. El comunicador, asesor de Uribe, Mauricio González y Fabián Rojas cierran el cerco. González, ahora es asesor de prensa del presidente Iván Duque, y Fabián Rojas se habría separado del uribismo porque descubrió, como lo relató Semana, que el abogado Diego Cadena, que tiene cita con la justicia dentro de 48 horas, era el verdadero autor de las cartas de los testigos de Uribe.